La verdad que estamos muy contentos con esta posibilidad de proponer a la ciudadanía de Reconquista este taller de vitrales que va a estar coordinado por un especialista, una artesana en el tema que es la señora Estela Bonavita, es oriunda de Reconquista pero que actualmente vive en Paso de la Patria. Ella y su hijo Luciano Durante son artesanos, trabajan el vidrio y realmente hacen unos trabajos extraordinarios y esta propuesta la traemos desde la Secretaría de Cultura y Educación a la Ciudad de Reconquista. Vamos a dar comienzo para enamorar a la gente de la propuesta con una exposición de vitrales en el sector de la Plaza 25 de Mayo, el día 7 de Abril, en el marco de un nuevo aniversario de la Ciudad de Reconquista. Esta es una actividad pensada entre muchas otras actividades que se hacen para el mes aniversario de la Ciudad de Reconquista. Es un taller intensivo de 6 días, 3 horas cada uno de estos días. Va a ser en el galpón cultural del complejo La Estación. Los interesados tienen que consultar, tienen que llegar hasta la Secretaría de Cultura o bien llamarnos por teléfono. Bueno, esto tiene un costo, el costo lo charlamos, es un poco elevado pero en verdad es un curso muy valioso que además en el costo del taller están incluidos absolutamente todos los materiales.